Temprano yo te buscaré De marrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhelan y tienes ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra, Señor, me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano yo te buscaré De marrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhelan y tienes ser Para ver tu gloria y tu poder